Siempre produce impacto, ¿no? Por eso la convocamos a María Luján Rey, la mamá de Lucas, una de las víctimas fatales de esta tragedia. Hola María Luján, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nelson, Paula? Bueno, la palabra es suya. La verdad que cuando hoy escuchaba, lo puse porque empecé a leer y ver en las redes sociales algunas fotos de la entrevista y veía que en el graf decía algo sobre la tragedia y ahí me puse a escucharla. Y llegué al momento de, y bueno, si no frenás y chocás, y bueno, y me pareció tremendo. Seguí escuchando lo que decía y escuchar a una expresidenta que habla de lo que dicen los diarios y no una sentencia judicial me parece lamentable. Me provoca mucha tristeza que quien ocupó el más alto cargo político en nuestro país se informe a través de diarios y hable con tanta liviandad, faltándole el respeto a todo un proceso que llevó adelante la justicia y que encontró 21 responsables de las 52 muertes de 11 y que aparte inició otra causa que en el día de ayer empezó el proceso oral y público para determinar la responsabilidad de uno de sus superministros. Entonces, que la expresidenta con su gestión de gobierno en su momento en el 2012 intentaron instalar esta verdad de que el maquinista había sido el único responsable, no es novedad, lo soportamos durante mucho tiempo, pero en diciembre del 2015 hubo una sentencia, entonces ya no hay mucho para discutir. Para que quede claro sobre lo que pasó técnicamente con el tren y con las vías y la actuación del motorman, quedó claro, lo que ahora se discute es la responsabilidad sobre por qué eso no estaba en condiciones de Julio De Vido, no sobre si andaba el freno o no andaba el freno. Absolutamente, hay algo que es clarísimo y que es la sentencia condenatoria del 2015. Había 21, son 21 los condenados. El que más condena tiene, Claudio Cirigliano, el dueño de TVA, nueve años de prisión. Le sigue Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, ocho años de prisión. Sigue escalando, seis años Jaime, cinco o cuatro, llegamos al maquinista tres años de prisión. Digamos, tenía una responsabilidad la mínima, la justicia entendió, evaluando las pruebas, los testimonios, y después de un año y medio de trabajo en audiencias, que la responsabilidad del maquinista fue el último eslabón de la cadena y que además estaba faltando, digamos, responsabilidades máximas. Y que estaban ahora sí, y después de este proceso, los elementos que vincularan al ministro de Transporte, que fue el gran ausente en el primer debate. Por eso ayer Julio De Vido estaba sentado ahí, dando cuentas de su responsabilidad. Ministro de Planificación, vamos a recordar que en esa época no... Era Ministerio de Planificación, Transporte. Correcto, de hecho se lo sacaron a De Vido el Ministerio, después de la tragedia, fue cuando aparece Randazzo, aparece un secretario de Transporte, ahí Ramos de Santa Fe, de poca gestión, y después va a Randazzo, ¿no es cierto? Se lo sacan absolutamente a Randazzo a Blapeste. Además, decía Cristina, bueno, recibía a todos menos a cinco familias que no quisieron ir hoy, decía Cristina, hablando de esto, ¿no? Sí. A una semana de la tragedia, los familiares nos empezamos a conocer y nos empezamos a juntar por primera vez en las escalinatas de la Catedral Metropolitana. Ahí fue donde empezamos a encontrarnos quienes a una semana podíamos, porque bueno, había muchos que todavía en ese momento no podían, e iban a hacerlo posteriormente. Estábamos, no me lo olvido más, porque los ferroviarios creo que estaban en una marcha y fue la primera vez que los familiares tuvimos que mantenernos separados de esta marcha que tenía condimentos sindicales. Y me acuerdo que se me acerca Paola y me dice, me llama Parrilli, Oscar Parrilli, que la Presidente quiere que vayamos, quiere reunirse con nosotros. Le dije que no, que yo no pensaba ir ni ese día, ni otro día, ni nunca. Paolo acordó que no íbamos a ir, pero aún así Parrilli insistió muchas veces y no quería que fuéramos todos, quería a los papás de Lucas. Paolo le empezó a decir a Parrilli entonces, que era lo que pensábamos, que había muchos familiares y que algunos sí querían ir, entonces que llamaran a todos. Esto fue a una semana de la tragedia. Empiezan a llamar a los familiares fines de abril, principio de mayo. Tres meses después. Tres meses después. Bueno, y empiezan a llamar, y yo no me olvido más, llamaban de a grupos, por ejemplo, cinco familiares de víctimas, y de cada víctima podían, no sé, ir hasta diez personas. Yo no me acuerdo porque como no fui, me acuerdo lo que me contaban mis compañeros del grupo de familiares. Me acuerdo que llamaban y, por ejemplo, no sé, el familiar que había recibido a la invitación, me llamaban y me decía, María Luján, me llamaron. Bueno, si querés ir, vas, si no querés ir, no vas, vos vas a ir, yo no voy a ir. Pero si querés ir, esto se habló entre los familiares. El que tenía necesidad, el que quería ir a lo que fuere, tenía todo el derecho de ir y, digamos, nosotros siempre nos manejamos así y por eso es que hoy llegamos juntos hasta donde hemos llegado. Respetando cada decisión individual. No me acuerdo ahora la mamá de quién era, pero yo le fui a hacer una nota a la casa, capaz que vos con esto que cuente te vas a acordar, que ella había criticado mucho al gobierno y que la mandan a llamar y que va a Zulma, la mamá de Carlitos. Que la presidenta cuando ella le dice, bueno, yo estoy sufriendo, estoy mal por esto, y la presidenta le empieza a decir que no tenía derecho, que ella sabía lo que era sufrir, porque ella había perdido a su marido y que prácticamente no la dejó hablar y que habló de como que la única que podía sufrir era ella. Quiero que te animes a decirme en la cara lo que dijiste en un medio, le dijo. Quiero que te animes a decirme en la cara lo que dijiste cuando Zulma había hecho declaraciones a un medio. Fueron varias las reuniones que tuvo con familiares. La realidad es que muchos de ellos cuando salían, salían y me llamaban y decían, me dijo esto, me dijo aquello. Yo lo que sentía era que la mayoría de los familiares, y por eso hoy cuando me preguntan decían, bueno, llamen y pregunten, porque la mayoría volvió sintiéndose maltratado, sintiéndose utilizado, sintiendo que el que fue a pedirle explicaciones no tuvo posibilidad porque lo silenciaba. No, 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 bueno, a ver, ¿qué querías vos? Ofreciéndoles planes sociales. Yo la verdad es que estas cosas las siento a veces como una provocación. Debe ser doloroso, ¿no? Sí, 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 sí porque primero que me parece que es injusto que los familiares tengamos que seguir. Hoy, por ejemplo, después de esta entrevista, muchos me llamaban y me preguntaban, dice que les dio asistencia, que los atendió, que les dieron de todo, y la verdad que tener que andar explicando que lo que dieron fueron unos subsidios que no los recibieron todos, fueron subsidios que se dieron de manera discrecional, que se dieron pasados varios meses, que se dieron con la única finalidad de quebrar la unidad del grupo. Entonces algunos se los daban y otros no. Que son unos subsidios que no eran para los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, que son los subsidios compensatorios que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene para cada uno de los argentinos que puede pedir por única vez ante una necesidad muy puntual. Lo sé porque he trabajado en el Ministerio de Desarrollo hace muchísimos años con otras gestiones de gobierno, y sé que estos subsidios para un sepelio, para hacer la tumba en un cementerio, se les da a cualquier argentino que lo necesite. Se los dieron, y no me olvido más, que como se dieron cuenta que no les sirvió, y que nosotros se íbamos unidos, a los dos meses empezaron a llegar las cartas documento pidiendo la rendición. ¡Qué bárbaro! Entonces, me parece que hay un cinismo y una perversión que ya pasa los límites del no sentir empatía. María Luján, muchas gracias por contar estas cosas. Gracias a ustedes. A María Luján, además, la pueden escuchar en Radio Rivadavia con Matías Bañato todos los sábados a las 9 de la mañana, después de todo el programa. Después de todo, los esperamos. Vale la pena. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con mucha atención el significado de la tragedia de 11. Por eso le prestamos, insisto, atención al juicio adebido. Vamos a la pausa. Muchas gracias.